Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, puso en marcha la rehabilitación del Camino Avenida Escénica, Cumbres de Llano Largo, obra mediante la cual se llevará a cabo la remodelación de 3 kilómetros de vía beneficiando a los colonos que habitan en ese centro poblacional y a la comunidad estudiantil que asiste a la Universidad Loyola del Pacífico. Acompañado por su esposa, Mercedes Calvo de Astudillo, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que la inversión destinada para esta obra proviene de recursos propios y servirá para ofrecer a la población mejores condiciones de vida. Durante su encuentro con los vecinos, el mandatario tuvo la oportunidad de escuchar de cerca las inquietudes de los habitantes de esa zona, a la vez que estableció un diálogo cercano con ellos. Al respecto, dijo que seguirá trabajando para impulsar los proyectos que requiere la población.